Y este triste amanecer, que quiere permanecer, tiene que desaparecer Esta historia que dura, perdura, maldura, quiere repetirse Ese no, no lo quiere nadie, no se sostiene, no se mantiene, solo nos mantiene Sometida, dividida, y otro mundo puede ser Otro rumba de tomar el luna, otro mundo puede ser Otro ritmo de bailar el luna, somos objetos que comprar, objetivos que destruir Todo rehené de los banqueros, todo rehené de los banqueros Aquí, ahí, en cualquier sitio, aquí, ahí, en todos sitios Deciden, precios para todo, precios para todo Otro mundo es posible Otro mundo es posible Un mundo donde no manden los banqueros Un mundo donde no reinen los banqueros Y otro mundo puede ser Otro rumba de tomar el luna Y otro mundo puede ser Otro ritmo de bailar el luna Si la mamá tierra da patódica, muchos le faltan Es que unos cuantos tienen demasiado Y se dice que Y se dice que Otro mundo es posible Otro mundo es posible Y otro mundo es posible Otro mundo es posible, no, no Y otro mundo puede ser Otro rumba de tomar el luna Y otro mundo puede ser Otro ritmo de bailar el luna Otro mundo es posible Otro mundo es posible Otro mundo es posible Otro mundo es posible, no, no Otro mundo es posible, no, no